Este es un informe especial de HITN. La Fundación Verizon lanzó una versión actualizada de su programa en línea de Infinity, dedicado a ayudar a los estudiantes a conseguir un logro académico superior a través de diferentes herramientas y materiales. Los profesores tienen un tiempo muy difícil en el trabajo que tienen que hacer, así que esta es nuestra intenta de darles recursos que hacen sentido para lo que tienen que hacer en el aula y por encima. El programa Thinkfinity cuenta con el apoyo de organizaciones como Aspira, que traducirá la página al español y la harán disponible a las escuelas con un alto número de hispanos. Nosotros vamos a enfocar en las ciudades donde nosotros operamos, especialmente en Chicago, Nueva York, Nueva Jersey, Philadelphia, Miami, inclusive Puerto Rico, y vamos a adiestrar maestros de nuestras escuelas y de nuestros programas fuera de la escuela en el uso de los recursos de Thinkfinity. Todos aquellos involucrados en el sistema educativo se beneficiarán de esta herramienta en línea, ya que está pensada no solo para los estudiantes y maestros, sino también para los padres. Se espera que en el futuro este programa pueda hasta estrechar los lazos entre la comunidad hispana y la angloparlante. Una de las ventajas que tiene Thinkfinity para nuestros estudiantes es que además de tener acceso a recursos en ciencia, matemática, historia, economía, también es un mecanismo para aprender inglés. Y también es un mecanismo para que los padres puedan aprender inglés. De hecho, tiene una sección de alfabetización. Y la sección de alfabetización, pues, aplica a los padres y aplica a los estudiantes, y es en inglés para aprender inglés. Así que yo creo que sí, que va a ayudar muchísimo a que los estudiantes dominen el idioma en que le están enseñando en la escuela y puedan salir mejor a la escuela. Thinkfinity es solo una de las tantas iniciativas comunitarias de la Fundación Verizon. Desde el año 2000, la Fundación ha tenido como propósito ayudar a personas a llevar vidas más productivas y saludables. Sus esfuerzos se enfocan en las áreas de educación y alfabetización, como también salud y seguridad. Muchas gracias. El anterior fue un informe especial de HITN.tv. HITN.tv. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!